A ver, por favor, la autorización para poder hacer esto y demás. Sí, hemos hablado con toda la gente de despacio de la cebada y... No, no, pero yo necesito una autorización porque esto, ha montado usted aquí una carpa, que esto puede ser inseguro para la gente, y yo necesito una autorización que supongo que habrán pedido, porque si no, esto no se puede llevar a cabo. Sí, 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 seguro que como ya, a lo mejor sí le pide la policía, pero... Nosotros no tenemos ninguna notificación de esto, así que, por favor, no puedo estirarme aquí toda la mañana, por favor. La persona de la policía, deja de un ayudamiento. Bueno, venga, haga una llamada. No, 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 no. Sí, 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 sí. por aquí ya no, no, por favor no, estoy esperando por favor, espere si yo vengo con la foto de mi familia yo no quiero que yo venga con la foto ah, tiene la foto pero, como que a mí no más este no es el barrio por favor, por favor yo quiero ponerle la foto el permiso no tenemos ahora llega la elegidora pero vamos a entrar yo quiero ponerle la foto para la primera vez que vengo no puedo dar permiso hasta que no tengo la policía tenéis vida buscando la puta foto y no la vuelvo y me escribo señor policía tenemos el papel vale, vale, de acuerdo pero lo que tienen que hacer es echarnos a todos a todos que no, que yo quiero poner mi foto señora, yo lo siento sí, ustedes ya pueden perfecto no puedo hacer nada yo ya me voy cualquier cosa no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan me lo encuentro que voy a entrar yo ahí con todo suave cállate vieja que ya pude la foto ¡Gracias por ver el video!